Miriam, ¿dónde anda Miriam? Que pasa el escenario, por favor. Adelante, Miriam. ¡Ay, qué guapa! Señora. Gracias. Si me permiten dedicar este tema. Me parece sensacional. ¿A qué se lo dedicas? Quiero dedicárselo con todo mi amor y todo mi cariño a mi hijo, a Fran Alejandro, te amo, bebé. Y dedicárselo a todo ese público que me hizo ganadora, con todo mi cariño y con todo mi agradecimiento por siempre. Adelante, Miriam. Te pedimos que te pongas en tu posición para comenzar a cantar. Y a partir de este momento, corre el cronómetro. Cuatro minutos para que ustedes voten por los sentenciados para ver quién sale esta noche. Y Miriam canta, Murosas. ¡Adelante! Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos. Por favor, hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias. Lo fue en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito, y veré claro en vez de oscuro desarraigar mis secretos. Dejaré de vivir si no es por vivir la vida que grita dentro de mí, mi libertad. Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí, no ser solo corazón. Dejar y parar fracasos, soltar los brazos y libertad que oprimen mi razón. Correr libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos. Y no cobrarle a la vida caminos y decisiones. Hoy quiero y debo cambiar, dividirme el tiempo y sumarle al viento todas las cosas que algún día soñé conquistar. Porque soy mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina como una leona. Tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. Felice y feliz, idealista y soñadora. Sumisa por condición, más independiente por opinión. Porque soy mujer con todas las incoherencias que nacen de mí, fuerte, sexo débil. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Dejar de ser niña para ser mujer. Porque soy mujer. Gracias. Miriam regresando al foro que la vio nacer y convertirse en esta estrella internacional. La gente está de pie. Miriam cree increíble interpretación. Cuántos sentimientos. Mira toda la gente de pie, el jurado de pie. Qué impresionante. Mira y tengo tanta emoción que quise, no, no quise que la, quise un poco controlar la emoción y no que la emoción, que la emoción me controlara. Pero la verdad me siento... Miriam, nos gana el tiempo. Me da una pena terrible contigo. Estoy feliz, feliz, feliz de estar en este foro que me vio nacer como artista y que quiero que todo este público me vea crecer como artista. Estamos feliz que este es aquí. Estamos feliz que este es aquí.